¿Qué es el Basel Cluster en el marco del acuerdo de colaboración que firmamos recientemente con FENIN de cara a potenciar el sector de las industrias relacionadas con los productos sanitarios electrónicos y robótica sanitaria? Colaboramos en la organización junto con Tecnalia y el propio FENIN de este evento de matchmaking que creemos que es de gran interés para todo el sector para fomentar espacios de encuentro tan importantes entre tanto la parte clínica, investigadora como empresas y generar este hub de conocimiento en torno a lo que son los productos sanitarios en general pero con el foco como digo en torno a electrónica y robótica médica. Así que nosotros como desde el Basel Cluster estamos encantados de que esto se convierta en un evento de referencia a nivel de anual y que posicione Euskadi como tal en un referente en este sentido. ¡Gracias!